Justo cuando la locura se adueño de mí Preferí perderme para conseguir salir Muchos no lo entienden, dicen no tener razón Niña, pa' otra noche pido otra copa de ron De ron Parana en el salón Cuando tú doñas la adrenalina Que la buena vibra te domina Ya no piensas en nada, solo huela a arana Sabes que nunca hay mejor morfina Que lía la parda con tu amiga Ya no piensas en nada, solo huela a arana Arana, te gusta, la arana, te encanta Ya no piensas en nada, solo huela a arana Arana, te gusta, la arana, te encanta Ya no piensas en nada, solo huela a arana Arana en el salón Oh, 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 harana en el salón Oh, 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 harana en el salón Oh, 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 oh Es que no llora, no mamá, un consejo de la mamá Si tú no juegas, no ganas Sábado de madrugada te entra la jarana Échale jarana Oh, oh, oh Ok, estamos solos tú y yo Sofá, mantita, Netflix, salón Una birra, en la radio reggaetón Te lo explico, o te pongo el traductor A la regla yo le pongo su tanguita La maquillo le pongo su peluquita Hace tiempo que trabajo en mí Mala vibra, pues yo tengo agua bendita Échale jarana, que todo fluya Yo ya la he metido, me tú la tuya Échale jarana Échale jarana Ya no piensa en nada Jarana, te gusta Jarana, te encanta Ya no piensa en nada Solo vuela jarana Jarana, te gusta Jarana, te encanta Ya no piensa en nada Solo vuela jarana Woo, harana en el salón 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 Ya no piensa en nada No, no piensa en nada Ya no piensa en nada Gracias.